Es de suma importancia que Dios viniera a la humanidad por medio de la encarnación. También es importante la obra que Él llevó a cabo en la carne, pero para cada persona que vive en la carne, para cada persona que vive en la corrupción, más importante aún es el carácter que Él reveló y las intenciones que expresó. ¿Acaso podéis entender esto? Tras comprender el carácter de Dios y lo que Él tiene y es respecto a cómo deberíais tratarle, Finalmente a Él le gustaría daros tres consejos Primero no tendréis a Dios independientemente, de cuando comprendáis sobre Él, de cuando sepáis sobre su carácter, nunca jamás lo tendréis, nunca jamás lo tendréis. Segundo no compitáis con Dios por el estatus, no importa el tipo de estatus que Dios te dé, o el tipo de trabajo que te engomiende, no importa con qué debes, te enaltezca para que cumplas. Y no importa lo mucho que te hayas esforzado y sacrificado por Dios, No compitas en modo alguno con Él por el estatus. Tercero no compitas con Dios independientemente de qué entiendas y puedas someterte a lo que Dios hace contigo. Lo que Él dispone para ti y las cosas que te aporte, no compitas de ninguna manera con Dios. Si puedes seguir estos tres consejos, entonces estarás bastante a salvo. Y no tenderás a enfadar a Dios, no tenderás a enfadar a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!